Andalucía ha cerrado el primer fin de semana del mes de septiembre enmarcado en la operación especial de tráfico retorno del verano 2018 sin que se hayan registrado accidentes mortales en sus carreteras. Ningún accidente mortal en las carreteras andaluzas durante la operación de retorno del verano según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. La DGT no tiene conocimiento de accidentes mortales registrados en las carreteras andaluzas entre las 15 horas del pasado viernes, día 31 de agosto, y las 20 horas de este domingo 2 de septiembre. El pasado fin de semana, en cambio, se saldó con dos accidentes mortales de tráfico en las carreteras andaluzas que se cobraron la vida de dos personas, concretamente motoristas, uno en la A7 a la altura de Marbella y otro en la GR 3410 en el término municipal de Montefrío, en Granada. Además, en el mismo fin de semana del pasado año, cinco personas fallecieron y otras tres resultaron heridas leves en los cuatro accidentes de tráfico mortales que se contabilizaron en las carreteras andaluzas durante la operación especial de tráfico retorno del verano 2017.